Con la edad, el cuerpo humano disminuye la producción de colágeno, proteína vital para la salud de la piel, los huesos, ligamentos, tendones y cartílagos, llevando a problemas como arrugas, flacidez de piel y dolores articulares. Sin embargo, una solución económica y eficaz para este problema puede encontrarse en las patas de pollo, un alimento que aporta significativas cantidades de colágeno. De acuerdo con la Fundación Española de Nutrición, el pollo es una excelente fuente de proteínas, ácidos grasos y vitaminas que contribuyen a la salud general del organismo. Las patas de pollo en particular son ricas en colágeno, siendo un remedio natural para mejorar la salud de la piel y aliviar dolores articulares. La recomendación es consumir 3 o 4 piezas para obtener aproximadamente 17 gramos de colágeno. Para aprovechar el colágeno de las patas de pollo, se puede preparar un caldo asegurándose de limpiar bien las piezas. Esta infusión no solo es beneficiosa para la piel y las articulaciones, sino también para el sistema nervioso y la reducción de dolores de cabeza. Además del colágeno obtenido de fuentes alimentarias, los suplementos como el colágeno hidrolisado también pueden ser útiles si estás buscando beneficiar tu piel. Este tipo de colágeno, obtenido principalmente de huesos y cartílago bovino, es efectivo para fortalecer las articulaciones, uñas y cabello. Se recomienda su consumo a partir de los 30 años o antes, en caso de desgaste de la piel por exposición solar o tabaquismo. Gracias. 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 Gracias.